Después la de la mano Salimos nosotros, aprieta R y salida Dale Ah, ahora te saco Cerrá esa pantalla Va acá, va acá, va acá Y aprieta la R Ya está marcando, no te puedo ver Tenemos la peor que a nosotros ahora Ah, pero yo quería el escravo allá Dale, no juguemos la ventaja si no nos sirven, muchachos No son como nudos Con el escravo Va a ser yo A ver, espera que venga Bien, más tarde, más tarde Bien, más tarde, más tarde ¡Gracias! 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 ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Gracias! ¡Sería! ¡Una niña! ¡Una niña! ... ¡Uy! 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 Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta ¿Quién tenés, Gorgias? ¿Quién tenés? Uriahe Segurá Vuelta 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 Ahí lo cortamos. Gracias. Bueno, a ver, ahora apriétalo si querés. Es perdida, ve ahí, entonces. Es un pena, ¿no? Es un pena, ¿no? Sí, la vuelta. Sí, la vuelta. Atento, Lucio. Atento, Lucio. Atento, Lucio. Después la corregimos. Atento, Lucio. 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 Circulá, circulá, Ramiro Circulá, dale Gorila Si querés, sí, pero vos querías marcar el culo Antes no marqué el de ellos o no? No, bien, bien Lucio, derecha, Lucio Lucio, derecha, Lucio Derecha ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a empezar Se fue, el crono ya. 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 Andrés, el crono ya. Se fue, 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 el crono ya.